Y el auténtico, publicidad es el villano, de los villanos del sabor, con mucho sentimiento, y escúchala, Doñito Rosendo, en Tlapa Guerrero. No sé, si puedo olvidarte, es probable que yo, nunca lo logre, solo espero, que cuando vuelva a escuchar de ti, me digan, que tu tampoco eres feliz, que solo no has ido conmigo, para mi, las cosas no han sido fácil, no te he dejado de pensar, olvidarte tiene, tiene una gran dificultad, se les hace fácil, porque ven las cosas allá afuera, y no, 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 cualquiera, ¿Qué van a saber? Si no los has besado, como me besaste, todo quedó intacto, como lo dejaste, No he podido armar, este rompecabezas, falta la más importante de las piezas, Faltas tú, en mi corazón, olvidarte con vos, y te miro en todo, regresa, por favor. Y publicidades, y diseños, Dieguito, en Tlapa Guerrero, Y de regreso, el Niño Records, allá en Nueva York, Y suénala, Beto y Quique, el sonido, Plátano Mix, Olvidarte tiene, tiene una gran dificultad, se les hace fácil, porque ven las cosas allá afuera, Y no, 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 cualquiera, ¿Qué van a saber? Si no los has besado, como me besaste, todo quedó intacto, como lo dejaste, No he podido armar, este rompecabezas, falta la más importante de las piezas, Faltas tú, en mi corazón, olvidarte con vos, y te miro en todo, regresa, por favor. ¡Gracias!